Precisamente la puesta en escena 8, esta puesta en escena argentina, tango aéreo, donde se mezclan milongas, tangos y valses, es nuestra obra recomendada para hoy aquí en las mañanas con un... ¿Sabe bailar tango? No, pero me va a enseñar. Ah, el camino le enseño. Una mezcla entre tango y acrobacia dan vida a 8. Con sonidos inéditos, renuevan este baile tradicional de la Argentina, formando uno de los espectáculos más llamativos del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Es un espectáculo de tango aéreo, donde utilizo la danza aérea para llevarlo al tango a otra dimensión y generar un espectáculo capaz que original y diferente dentro de lo que es el tango. Milongas, valses y tangos son interpretados en vivo, impactando al público con la sensualidad y la adrenalina del baile en el escenario. Generando en ellos una escena que quedará para siempre en sus retinas. Me parece muy interesante, es un nuevo lenguaje coreográfico donde ustedes pueden ver este baile aéreo y también hay un cantante con orquesta en vivo, es algo espectacular que no se lo pueden perder. 8.